Hola amigos, mi nombre es Jan, bienvenidos a mi espacio. En esta oportunidad responderé a la pregunta ¿Realmente necesitamos el 5G? Y sin más ni menos, comencemos con el video. Para responder esta pregunta, ¿es necesario saber qué es 5G? ¿Qué aplicaciones tendrá en nuestra vida? ¿Qué ventajas o beneficios posee? ¿Cuáles son las desventajas o riesgos? Y les compartiré información alternativa de los daños que causan las ondas electromagnéticas a nuestra salud. ¿Qué es 5G? Llamamos 5G a la quinta generación de tecnología inalámbrica para redes móviles digitales, sucesora de la conocida 4G LTE, la cual tiene como características principales Una tasa de datos de hasta 10 GB por segundo, 100 veces mejor que la predecesora 4G Latencia de 4 a 1 milisegundo, esto refiere a la velocidad de interacción entre un dispositivo y la red Hasta 100 dispositivos conectados más por unidad de área en comparación con las redes 4G LTE Disponibilidad del 99.99%, 100% de cobertura Reducción de hasta un 90% en el consumo de energía de la red Una banda ancha mil veces más rápida por unidad de área Cabe mencionar que con esta tecnología surgirán avances, desarrollo y se potenciarán ciertos aspectos como El campo de la medicina con las operaciones teleasistidas Vehículos 100% autónomos conectados a una gran red Avances en la realidad aumentada, no solo en aplicativos sino también en industria Desarrollo de videojuegos y simuladores en realidad virtual Avances en la tecnología holográfica, permitiendo hacer llamadas, conferencias, streaming e insertándolas en un nuevo tipo de televisores Desarrollo tanto de hogares como de las futuras ciudades inteligentes Y el desarrollo del Internet de las cosas IOT por sus siglas en inglés Internet de las cosas Se utiliza este término para definir un sistema de dispositivos interconectados Como máquinas mecánicas y digitales, objetos, animales o personas que tienen identificadores únicos Y la capacidad de transferir datos a través de una red, sin requerir de interacción humana En pocas palabras, insertarán un nanochip a nuevos objetos y, posiblemente, a nosotros Que contendrá absolutamente toda la información Esto es genética, física, social y económicamente hablando Estructura 5G Recordemos que la tecnología 4G fluye en una frecuencia Que va desde los 1 GHz hasta 6 GHz Sin embargo, la nueva 5G tendría utilidad en frecuencias Que van desde los 6 GHz hasta los 100 GHz Y ya que también aprovecharán el uso de microondas Las antenas que le darán vida a esta tecnología en las ciudades Tendrán que instalarse una detrás de otra a una distancia máxima de 300 metros Y a continuación, veremos algunos de los riesgos que esto implica Desventajas Oficialmente, la Organización Mundial de la Salud Ha calificado a las ondas electromagnéticas producidas por teléfonos móviles Como posiblemente cancerígenas Ubicándola en el rango 2B Que se compara con el uso de talco, por ejemplo Pero, ¿es un problema tan leve al que nos enfrentamos? Contaminación electromagnética Según la página de ecologistasenaccion.org Publicada el 1 de marzo del 2018 Donde dice 2.000 artículos científicos revisados Hablan de cáncer Estrés celular Radicales libres dañinos Daños genéticos Cambios estructurales y funcionales del sistema reproductivo Déficit de aprendizaje y memoria Y trastornos neurológicos Piden reiteradamente que se aplique el principio de precaución Y reclaman a la OMS y Naciones Unidas E instan a la Unión Europea A detener el despliegue de la tecnología 5G Hasta que se demuestre Que no perjudicará a niños, bebés y fetos Pues las actuales 2G, 3G, 4G y el Wi-Fi Ya están ocasionando graves daños No solo en seres humanos Sino también en árboles, huevos, pájaros, abejas y animales salvajes Y no es coincidencia Que las compañías aseguradoras Ya estén aplicando su propio principio de cautela Al excluir de las pólizas de responsabilidad civil Que contratan con las operadoras Los posibles daños para la salud de los campos electromagnéticos Un enemigo invisible El impacto de estas tecnologías sobre la salud Puede ser mayor que el del tabaco El 100% de la población las utiliza O, en todo caso, sufre pasivamente sus efectos Incluso en su propia casa Y para evitar imprevisibles y costosas consecuencias No se reconoce que el problema existe Y se siguen desplegando sin ningún tipo de prevención En el libro Objetivo, 500 millones de habitantes En el apartado de radiaciones electromagnéticas Encontramos lo siguiente El router Wi-Fi emite ondas siempre que las luces estén encendidas Aunque no estés conectado a Internet Ante el rechazo de las antenas de telefonía Las nuevas antenas se camuflan simulando palmeras Pinos, cactus, faros, farolas, anuncios luminosos, etc Una nueva ley expropiará las azoteas Para la colocación de antenas La desaparición de pájaros y abejas Están causadas por estas antenas Este libro también menciona enfermedades causadas por estas radiaciones Como Dolores de cabeza Insomnio Cansancio Depresión Agresividad Hipertensión Mareos Cáncer Daños en el ADN Inmunodeficiencia Estrés Ansiedad Problemas auditivos Visuales Mentales De memoria De concentración Etc A su vez Recomienda que para dormir mejor Desconectemos los interruptores de la casa por las noches Dejando un cable exclusivo para la nevera o refrigerador Recomienda también apagar los celulares por completo Separar la cama de la pared al menos medio metro Ya que pasan por ella los cables de luz Y también puedes tener en la habitación de detrás electrodomésticos conectados a la corriente Sin embargo La ciudadanía Totalmente enganchada a las tecnologías inalámbricas Y completamente ignorante No solo no se preocupa ni ocupa del asunto Sino que demanda cada vez más conexión Más rapidez Más potencia Lo que no sale en los medios de comunicación No existe Lo que no se conoce No se reconoce Y hay algunos que se ocupan de que así sea Entonces ¿Qué opinas? ¿Crees que necesitamos la tecnología 5G para nuestra vida diaria Pese a todas las contraindicaciones dadas? Tú tienes la última palabra Y me interesaría conocer tu opinión Gracias por ver el video Dale like y suscríbete Para seguir compartiendo información alternativa Que los medios no quieren que sepas Hasta la próxima Gracias por ver el video